¡Eh! ¡Eh! ¡Cañero! Máquinas de coser en C y la Liga Cañera Femenil presentan la entrevista. En entrevista a Portal Deportivo quien habló fue el delantero de Zacatepec siglo XXI, Pepe Cruz. Habló sobre el partido del fin de semana ante Cruz Azul y sobre su anotación. Y también sobre lo que viene para este fin de semana ante Coraz de Tepic. ¿Qué piensa este nuevo torneo ahora para ti y tu nueva llegada al equipo cañero? Sí, muy importante. La verdad que estoy muy contento por estar acá y por la directiva que confía en mí. Entonces a dar buenos resultados y con eso yo creo que con goles hay que convencerlos. Iniciando el pie derecho este 2015, haces un gol en el partido amistoso ante Cruz Azul. Así es. La verdad me cae muy bien. La verdad me da más confianza para trabajar y hacer bien las cosas. Creo que vamos por buen camino y hacer bien las cosas acá en Zacatepec. Futbolísticamente ¿cómo estás? Muy bien. La verdad que me he sentido muy bien. De poco a poco me he sentido bien. Entonces vamos a dar todo en cada entrenamiento y en cada partido. ¿Cómo ves al plantel? ¿Si está para cosas grandes? Sí, la verdad que viendo el plantel podemos pelearle a cualquiera. Así como Coraz pelearon en el torneo pasado, nosotros lo podemos hacer y nuestro objetivo es la liguilla. ¿Qué mensaje le mandas a la afición cañera? Yo creo que es muy importante que nos apoyen al 100%. Nosotros vamos a dejar todo en la cancha y ellos con su apoyo. Entonces va a ser muy bueno para que el rival ahí se intimide un poco. Por último, ¿si me puedes mandar un saludo para Portal Deportivo? Sí, un saludo para Portal Deportivo de su amigo José Gutiérrez. Desde Xochitlpec, Morelos, siguiendo a Zacatepec, siglo XXI, reportó para Portal Deportivo, Enrique Vázquez Malpica. Máquinas de Coserense y la Liga Cañera Femenil presentaron la entrevista.